Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy dirijo mi pensamiento a una perspectiva positiva en cada momento y reconozco las bendiciones de mi día. El reconocimiento del bien requiere de conciencia y de presencia. Si estamos ausentes, nos perdemos de las señales y bendiciones que se presentan todo el tiempo. Y si nos mantenemos inmersos en nuestra mente, el juicio, la expectativa y el deseo nos impedirán tener una versión positiva y satisfactoria de las cosas. Es por eso que es tan importante primero entender que el bien es nuestra naturaleza, que somos amor y que todo es perfecto. Cuando conectamos con esta verdad, podemos entonces experimentarla. Cierro mis ojos y observo este momento tal y como es. Observo mi respiración sin controlarla. Observo absolutamente todo lo que estoy experimentando en este momento en este momento, sin juicios, recordando que todo es perfecto. Dejo pasar mis pensamientos y enfoco mi atención en la gratitud consciente hacia este momento. Hago conciencia de mi vida, mi salud y de todas las experiencias de amor y abundancia que experimento día a día. Inhalo. 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 Exhalo. Gracias. Exhalo. Hoy dirijo mi energía y mis pensamientos a una perspectiva positiva y reconozco las bendiciones de mi día. Inhalo. Inhalo amor y exhalo amor con una sonrisa y voy regresando poco a poco mi atención a este momento. Observando mi respiración. Observando las sensaciones de mi cuerpo. Y con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto, abro mis ojos. Hoy es un gran día. Intención del día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día.